Nos hemos cumplido para adorar al Cordero de Dios. Esto que ustedes ven aquí es el escudo de Puerto Rico. Nuestra isla es llamada y conocida como la Isla del Cordero. Este cordero representa a aquel que un día derramó su sangre por todos nosotros. Iglesia, les invito a que juntos adoremos al Cordero de Dios. ¡Está alto! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!